Bueno, acá estamos con Ángel, finalizando un partido. Y bueno, el primer objetivo, Ángel, estar entre los cuatro, estar en la semifinal. Sí, sí, la verdad que contento porque, bueno, nos toca estar entre los cuatro mejores de estos Juegos Paralímpicos. Nos vamos a enfrentar a China, un rival duro como todos los que nos tocó en esta zona de grupo. Bueno, nada, contento porque el equipo está bien, venimos trabajando muy bien. Y bueno, colectivamente el equipo va creciendo de menor a mayor, así que la verdad que muy contento. Y bueno, ahora esperar el partido del jueves ante China va a ser una semifinal muy linda. Y bueno, nada, ojalá que podamos triunfar y ya asegurarnos una medalla, sin duda. Se los vio muy compactos, más allá de lo deportivo, también en lo humano. Son un grupo de amigos que están compartiendo la camiseta y dejan todo por Argentina. Sin duda, sin duda. Esta selección, eso es lo que tiene, eso es lo que prioriza, eso es lo que tiene. Es lo principal que tiene, la verdad que la amistad, la unión que hay, somos una familia. Eso lo tenemos bien claro y siempre el que necesita, el grupo está para eso. Así que creo que eso nos hace muy fuerte como selección y a enfrentar a todas las cosas que se nos vienen. Y por último, porque nos une la tierra, ¿algo para decir para tus compoblanos del Chaco? Sin duda, saludar primero a todos los argentinos y a todos los chaqueños que seguramente van a estar muy felices del rendimiento de esta selección. Y nada, agradecer a toda la gente de Chaco, a toda la gente de Barranqueras, que siempre me está haciendo el aguante y siempre está apoyándome. Y dejame saludar a la Fundación de Xochas, que es la que me banca ahí en la provincia del Chaco. Así que, nada, muy agradecido y vamos por más. Dale, Ángel. Éxitos para todos. Felicitaciones y orgullosos de ustedes. Gracias.